A casi dos meses del arranque de la obra, el gobierno municipal ha incumplido con el apoyo para seguridad y la entrega de los planos de la remodelación del mercado de dulces y artesanías de Morelia, señalaron locatarios y citadas a zona comercial reubicados en la plaza Jardín Manuel Altamirano. Porque hasta la fecha ninguno de los que estamos aquí afuera hemos podido ver el plano, de cómo, en qué condiciones vamos a regresar o qué medidas vamos a tener, por eso tenemos totalmente la incertidumbre de cómo vamos a quedar. Es que pasa mal que terminen pero que nos entreguen los planos para saber cómo van a hacer las cosas porque nos dijeron que nos iban a poner una pancata con todo el plan, nunca se entregó. Yo sí sabía que se ocupaba una remodelación porque el mercado ya estaba, en el área que estaba yo ya estaba minándose el agua, pero pues fue también tan así de que si no se se acuerdan, lo hicieron muy a la carrera, muy a la y se va. En una primera etapa fueron reubicados 65 de los 171 locatarios que integran el mercado y de esta manera pasará con los demás hasta que concluya la obra contemplada para un plazo de por lo menos 11 meses. Estamos cocheando tres veladores, porque también en eso nos incumplieron, nos dijeron que nos iban a traer veladores y nunca llegaron. Nos prometieron que nos iban a traer una patrulla y se va a quedar aquí, ¿dónde están las patrullas? Y si vienen, cuando vienen, se quedan ahí a dormir, aquí a la vuelta. ¿Cuánto están pagando por la vigilancia? 50 pesos por local a la semana. Los oferentes dijeron que en un principio habían supuesto que les beneficiaría estar afuera, ya que la gente que transita por el lugar se acercaría con mayor constancia, sin embargo quejaron que esto fue todo lo contrario, porque las personas piensan que es una feria temporal. Aunque sí está mal informada toda la ciudadanía, la gente fue porque piensan que es una feria, o sea, no piensan que somos demarcados, piensan que somos temporales. Cuando viene, es cosa que no es cierto, mucha gente viene y dice, ay, ¿qué monta feria? Sabiendo que es por la remodelación. Por separado, los comerciantes dijeron estar a la expectativa de que se les vaya a reducir el espacio que tenían antes de la remodelación y que por lo pronto tendrán que ser pacientes y tratar de vender su producto, aunque el espacio comercial esté en malas condiciones. Gracias.